El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, es viernes y se nota. Bienvenidos a Paso a Paso, saludo cordial para todas las personas que están en este momento ya ahí conectadas con nuestro programa para alimentarse un poco y retroalimentarnos nosotros también de tantos temas de crianza, de paternidad, maternidad, que vemos todos, todos, todos los días. Hoy vamos a analizar los componentes nutricionales de la leche materna, pero no cualquier componente nutricional. ¿Qué tal, la tabla? Bonnie, ¿qué más? La voy a saludar antes de nombrar los componentes nutricionales. Hola, Leito, hola a todos, buenas tardes. Bien, contentos aquí de nuevo acompañándonos un tema que hemos tocado mucho y no. Este concretamente no. O sea, siempre lo mencionamos, pero ¿y entonces? Estamos como porcentaje, pero lo que pasa es que es muy difícil, porque para uno se pone a investigar ¿cuáles son los componentes de la leche materna? Y dice, agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, vitaminas, enzimas digestivas, hormonas, anticuerpos, pero en ninguna parte dice cuál es el porcentaje de apego que proporciona una porción de leche materna. ¿Cuáles son las porciones de ternura? ¿Cuál es la carga nutricional de felicidad que da una mamá de leche materna? Los niveles de satisfacción que puede alcanzar un bebé mientras la mamá lo está lactando. Todos esos son componentes nutricionales, pero es nutrición emocional que tiene la leche materna. ¿Qué tan conscientes somos de esa nutrición que le estamos dando a nuestros hijos a través de la lactancia? Por eso nos llamaba el programa de hoy, alimentación emocional a través de la lactancia, porque lo damos por hecho y siempre decimos eso favorece el vínculo, esa conexión es inexplicable, pero ¿qué tan inexplicable es? Podemos entrar en detalle y hablar un poquito más del tema antes de irnos con video y con desarrollar todo esto que tenemos hoy, que es bien importante para que entendamos más allá de lo que damos por hecho, qué es lo que ocurre científica, biológica y fisiológicamente a través de la lactancia para que se genere esa conexión emocional, hay noticias importantes. Lo primero que tenemos hoy es una invitación que nos llega desde buen comienzo, que quieren invitarlos a la Cátedra Abierta en Primera Infancia. Es la edición 29 y va a realizarse, Leo, la próxima semana. Así es, Moni, esto será el lunes 13 de agosto a la 1 y 30 de la tarde. ¿En qué lugar? En el Teatro Universitario Camilo Torres, que es el Teatro de la Universidad de Antioquia y habrá que hacer un registro desde la 1 de la tarde. Esto es con entrada libre, pero con cupo limitado, así que hay que hacer una previa inscripción en medellin.edu.co slash cátedra abierta, cátedra interuniversitaria específicamente. Muy bien, entonces repita el link, www. www.medellin.edu.co slash cátedra interuniversitaria. Esto es genial porque tiene por título, como vemos en la imagen, todos somos cuidadores protectores de la primera infancia y tiene que ver o apunta mucho al tema de cómo todos podemos proteger a la primera infancia de todo, especialmente en términos del abuso sexual, que es un tema que preocupa mucho a esta administración y pues que surgen temas como estos gratuitos donde habrá unos expertos geniales que van a estar hablando de los temas y que ustedes pueden asistir de manera gratuita. A inscribirse entonces, dejamos el link también en nuestras redes junto a la imagen, es el próximo lunes, hay cupos limitados y esto se está llenando de una manera impresionante porque vale la pena aprovechar el contenido que allí se va a dictar. Lo segundo que tenemos por anunciarles es que estuvo Antier, nuestra invitada en neuroeducación, fue Antier, sí Claudia, la experta doctora en neuroeducación que va a dictar un taller sobre metodologías escolares, cómo escoger la metodología adecuada para los hijos o el colegio adecuado para los hijos. Este taller va a ser el próximo jueves 16 de agosto, pero el 15 va a dictar uno virtual. Tenemos cuatro cupos, dos para el virtual y dos para el presencial. ¿Qué hay que hacer? Hay que enviar a nuestro correo electrónico, nombre completo, celular, los datos es muy sencillo, paso a paso, arroba, telebellin.grandecitaspequeñitas, eso es lo que hay que hacer, grandes citas pequeñitas van a enviar a nuestro correo para participar en la entrega de estos cupos con nombre completo, número de contacto, número celular, teléfono fijo. Nos ponen porfa en el asunto, curso o taller de neuroeducación o neuroeducación, con esa palabra ya nosotros nos guiamos para filtrar quienes quieran participar. Grandecitas pequeñitas al correo con los datos, por favor, personales, el celular al menos y el número de la cédula para poderlos inscribir en el taller, ya sea presencial o virtual. Esto para los que quieran entonces, este taller de neuroeducación sobre metodologías escolares. Eso está. Arroba Neurotips para quienes estén interesados también en asistir, eso me parece genial porque todos tenemos un papel, todos los padres, tenemos un papel fundamental en la educación de los hijos, de ser co-equiperos, de exigir lo que deben tener los hijos para aprender, también de ayudar, por qué no, a los docentes a encontrar la manera, el estilo de aprendizaje de nuestros hijos, en la que más fácil absorben la información. Hoy hablamos de alimentación emocional a través de la lactancia. Inquietudes, experiencias que compartir, 268-6033, nuestra línea está abierta, y nos vamos a ir con nuestra vida real. Paso, paso. Y el video. Ah, y el video. Sí, aquí está primero el video, ya va, nos conectamos con la vida real. Sí, llegamos a nuestra vida real, después de haber visto el video de todo lo que aportó de las risas. Del que hay que aclarar algo, pues que quisimos ponerlo, porque pues si bien hoy hablamos de la lactancia, siempre hemos dicho que aunque es el mejor camino, no es el único para que aquellas que no lo logran, no pueden, pues no se den tanto látigo. Hay otras maneras muy bonitas de establecer ese vínculo y ese contacto, y pues obvio hay que hacer todo el esfuerzo del mundo por todos los beneficios infinitos, pero si no se puede, pues no se puede y habrá otras maneras. Sí, Emma, ¿qué dices? ¿De acuerdo o no? ¿Se da de acuerdo, Emma? Sí. Bueno, ella está ahí opinando, ya es nuestra vida real y viene acompañada de su mamá, Diana Catalina Sanín. Diana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien. Mamá además de Emma, que tiene 11 meses, de Juanita, de tres años. Sí. Perfecto, bienvenidas. Muchísimas gracias. Ese vestido lo quiero para mí. Está divina. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de la alimentación emocional a través de la lactancia. ¿Y qué tienen para contarnos sobre este tema? Pues yo tenía como dos experiencias muy lindas que viví a través de la lactancia. La primera es como ese momento del que nadie habla, que son las tres de la mañana, uno trasnochado que ya completa, digamos, su primera semana de lactancia, un montón de horas sin dormir, ese momento silencioso, que estás sola con tu bebé, esa conexión que es como única, ese momento que todo el mundo está apagado, todo está en silencio y está uno como solo con su chiquito y que en esa lactancia uno como que se reconforta de todo eso que le está pasando. Es de toda esa cadena emocional del parto, sin dormir, la lactancia, pero ese momento único, uno junto a su bebé, es como solamente lo puede explicar la mamá que lo ha vivido, que uno está en ese momento. Y que lo ha vivido de la forma que tú lo has vivido, porque muchas mamás, a las tres de la mañana es otro sentimiento muy diferente, donde uno solamente escucha al bebé y al marido roncando al lado, si ya es que está ahí, no vas, porque no colaboran con nada más, eso es otra forma de ver las cosas, así que bonito eso. No, porque es que precisamente va ahí, es porque es el momento difícil, a las tres de la mañana uno está cansado, está rendido, uno quiere estar dormido. No sabe si está terminando el día o apenas va a volver a quedar el otro. Uno no sabe, uno no sabe qué hacer porque el bebé está llorando, está en ese momento difícil, no va a dormir. Pero es que ese de las tres, además no es lo mismo que el de la una ni el de las dos, es que ya son las tres, o sea, ni está empezando y ya casi se va a terminar, entonces es el doble de duro de todas las demás levantadas. Es muy difícil, entonces por eso encontrarle la belleza a ese momento, porque es el momento más silencioso de toda la noche, entonces ni esa conexión, porque uno está como ahí solo en la noche, el cansancio, pero encuentra como ese amor y esa conexión con su bebé, ese momento para mí fue como, me cambió la vida. Tratar un poco de darle la vuelta a ese momento y encontrar otra mirada, como la de decir, por ejemplo, ahí hace tanto no te tenía, como cerquita, que pues ya habían pasado dos horas, eso es mucho, eterno, siquiera te volviste a despertar, porque pronto dejarán de hacerlo. Vamos a ir a la línea, porque está Leidy con nosotros, 268-6033, mamá de Emiliano. Leidy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida a paso a paso, ¿qué edad tiene Emiliano? 16 meses. Muy bien, Leidy, ¿cuál es tu pregunta o qué nos quieres aportar hoy a nuestro tema de la lactancia, la alimentación emocional a través de ella? Pues mira, mi experiencia ha sido un poquito dura, porque al principio pues nos quiso pegar, tuve pues muchos problemas, me tocó con un relaxador como enseñarle pues a que se pegara el seno y ahora pues abundo alimento y me ha parecido pues aún más difícil porque, pues o sea, por todo lo que se habla, por los mitos, para mí es muy importante pues la lactancia, pero veo que ella a la que tiene, me parece que se pega demasiadas veces, o sea, él todo el día quiere estar pegado en la noche, vernos pues con nosotros y en la noche muchas veces el equipo ya no se despierta, entonces primero era porque no se pegaba y ya porque se mantiene muy pegado, entonces quiero saber cómo puedo mejorar eso, o si no hay de qué preocuparme, si llegará el momento en que él ya no vuelva a pedirme, o si lo debo de manejar, pues o sea, esa es como la inquietud que tengo ahora. ¿Tienes algún cálculo hasta cuándo deseas alimentarlo, hasta cuándo piensas alimentarlo, o estás dejando que fluya todo? Pues quisiera que fuera hasta los dos años, o sea, si para él es malo que sea tan dependiente de eso, porque me parece que él muchas veces ni come ni duerme por estar pegado, pues se lo quitaría, pero si no tiene ningún inconveniente puede ser hasta los dos años. Perfecto, Leidy, muchas gracias. Muy bien, Leidy, ahí queda anotada la duda, yo creo que estás en un momento de transición, ¿no?, entre alimentación complementaria y lactancia complementaria, y ahorita lo hablaremos bien con la experta para que ella te aclare, entonces cuál es el punto medio que debes encontrar. Muchísimas gracias por participar. Volvemos a nuestra historia de la vida real, además de ese momento que te ha pasado con la lactancia, ¿has tenido también momentos difíciles? Sí, claro, yo creo que todas las mamás que hemos tenido, pues que somos mamás, hemos pasado por momentos difíciles. Pero concretamente hablando con el tema de la lactancia. Ahí viene mi segundo momento que me parece de conexión emocional, fue mi segunda hija, venía más pequeñita de lo normal, tenía una restricción del crecimiento y nació prematura, pues debido a eso la tuvieron que dejar los primeros días en la unidad de cuidados intensivos, entonces yo no la pude alimentar por dos días, entonces fue muy difícil. Dos días eternos. Dos días larguísimos, que el primero no la podía ni cargar, entonces fue súper difícil para mí porque la lactancia para mí siempre fue como esa meta seguir y con ella veía ese obstáculo porque no la pude pegar ahí mismo que nació y pasaron dos días para poderla alimentar, pero ese momento cuando por fin se nos dio en esa sala de cuidados intensivos, cuando por fin la pude alimentar, fue como esa conexión que estalló, pues es como ese momento hermoso que por fin la alimenté y me bajó la leche sin ningún problema. ¿No habías usado extractor, nada? Sí, no, obviamente me estuve extrayendo para estimular la bajada de la leche y para estar, y para tener lo que ella necesitaba. Y funcionó perfecto. Y funcionó perfecto. ¿Cuál fue su reacción? ¿Esa la tuya y la de...? La de ella, o sea, ella me abraza, o sea, yo sentía que ella me abrazaba, ella me agarró el seno y ponía sus manitos chiquiticas alrededor de mí, pues fue un momento hermoso. Esa conexión que logramos después de dos días separadas fue una conexión muy linda. Todas las mamás saben que cuando están alimentando a su bebé, pues lo están haciendo por su bien y están entregándole muchas cosas. ¿Tú qué eres más consciente de esa lactancia? ¿Qué opinas de qué le estás entregando emocionalmente, además de todos los nutrientes que le das a tu hija con la leche? ¿Qué le estás dando emocionalmente cada vez que está pegada a tu pecho? Yo creo que seguridad. Uno les transmite, yo creo que herramientas para tener un apego tan seguro a la mamá que sean capaces como de después enfrentarse al mundo. Entonces ellos se vuelven muy dependientes de uno, pero es por ese apego seguro que uno obtiene a través de la lactancia. Se puede adquirir de otros medios, pero la lactancia es un facilitador de ese apego. Yo creo que hay algo de la lactancia que nadie se lo puede quitar en términos de esa conexión emocional. Y es que las mamás somos bastante egocéntricas y como nos cuesta tanto delegar, el hecho de saber que eso nadie lo puede hacer por nosotras, que no lo podemos delegar porque por más que le den un tetero, pues es darle un tetero. No es que estén ahí conectadas, pegadas, recibiendo todo lo que podemos darle, incluso el calor humano a través de la lactancia, eso nos da un fresquito. En medio de ese poder que queremos acaparar. Con ellos que lo humillan a uno. Como nos cuesta tanto soltar, ahí nos liberamos de cualquier culpa, porque es que eso por más que queramos no lo podemos soltar. Entonces esa fuerza emocional que nos da, el saber que nadie lo puede hacer por nosotras, es muy potente. Es muy potente y de ahí viene como el éxito de la lactancia también. El momento en que nos sentimos como apoderadas y seguras de que somos capaces, de lo que lo podemos alegrar, que tenemos todas las herramientas, ahí en esa seguridad de la mamá es donde viene como el éxito de la lactancia. Pues de ahí lo encontré yo el momento, por ejemplo, ya esta es la segunda, con mi primera hija, después de tener como algunos problemas los primeros días con la lactancia, cuando me di cuenta que yo era capaz, que yo tenía las herramientas, esa seguridad se la transmití a mi hija y las dos sacamos la lactancia adelante. Eso cuando lo llaman a uno y le dicen, vengase ya que este muchachito está muerto de hambre, uno punto para mí. Es un cierto, un respeto, nada de más no puede hacer. Me necesitan a mí, por más que lo quise delegar, pues ahí tienen la prueba de que no pueden. Entonces eso nos hace sentir realmente muy fuertes. Pues nada, muchísimas gracias por compartirnos la historia, que puede ser, digamos, muy parecida a la de cualquier mujer que haya lactado, simplemente que contarla de esta manera, darle la vuelta a situaciones difíciles para ver algo positivo a través de la lactancia, pues nos llena de sentido este tema que hoy hacemos, la conexión emocional a través de la lactancia. Lo hablamos desde la parte teórica cuando volvamos con la experta. ¿Qué es lo que pasa a través de la leche? ¿Qué es lo que se libera en el cerebro cuando el bebé mama? En la mamá y en el bebé, ¿qué hace? Que esa conexión sea también bastante estrecha. Muchas cosas que saber sobre el tema. Lo hablamos después del corte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias. Ya volvemos, nos vamos con el dato a nuestra pausa y regresamos para hablar con nuestra experta. El dato dice, es necesario hacer énfasis en que la lactancia materna es ideal, pero solo será positiva y valiosa en el desarrollo emocional sano del bebé si es feliz, armoniosa y gratificante para ambos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Estás contenta? Sí. Matías, pues en ese Audi, pues no está contento. No está contento. Al desfile de carros, autos clásicos y antiguos, pues, ¿qué vamos a decir de Matías? Está nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes también pueden enviarnos todos esos videos y fotografías y grandecitas pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv La línea sigue abierta y ahí está Cristina, mamá de María Fernanda. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene María Fernanda? 17 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema, Cristina? No, quería contarles que llevo amamantando a María Fernanda estos 17 meses a través de un chupo porque no fui capaz de hacerlo directamente por las grietas y el sangrado, entonces fue muy difícil para mí pegarla, pues, del seno, aparte de que tengo silicona. Entonces eran muchas dudas, pero a través de un grupo en Facebook que se llama Parto Humanizado y con la liga de leche materna, pues, pude como superar ese miedo y todavía alimento a mi niña con una chupita. Entonces quería como animar a las mamás que si tienen algún inconveniente logren, pues, también como sacar adelante como todos esos obstáculos y darse en cuenta que sí se puede. Cristina, ¿nunca te has animado a hacerlo sin el chupo después de que lo lograste? Me da mucho miedo porque ya tiene como 10 dientes y aún con el chupo me muerde y me láctima, entonces me da mucho miedo. Pues, muchísimas gracias por tu mensaje, creo que se valen muchas maneras de intentarlo, de lograrlo y esta es una de ellas, ahí está, lactando a su bebé. No, y ella ya coge su chupita, ya la sabe dónde me la guardo entre los senos, la coge, se la mete a la boca y, bueno, en fin, jugamos mientras la amamanto, le beso sus pies, le acaricio su cabecita, sus manos. Me está dando nostalgia. Y alguna vez me hizo sentir mal porque me dijo, eso es como si le estuvieras dando un tetero de leche artificial y yo decía, pero Dios mío, si supiera mi esfuerzo y el cariño con el que lo hago y yo me mentalicé que lo que salía era leche materna, si fuera a través de un chupo y no de mi peso. Así es, totalmente, mientras lo tengas claro. Le cambiamos la presentación al envase, pero el contenido sigue siendo el mismo. Cristina, muchísimas gracias, un abrazo fuerte para ti, esperamos que este programa te llene de motivos para seguirlo haciendo o al menos para sentirse orgullosa de lo que has hecho hasta ahora. Nos vamos de una vez con nuestra experta. Ella es líder acreditada de la Liga de la Leche Internacional, Eugenia Ramírez Jiménez. Eugenia, bienvenida de nuevo a Poso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eugenia, bienvenida, qué rico tenerte acá, sobre todo con este tema que sé que dominas muy bien, que has tenido muchos años de conexión emocional a través de la lactancia ajena y personal, no, y propia. Entonces, pues toda la autoridad en el tema, empecemos por definir a qué concretamente es que hace alusión a este tema de la conexión emocional de la lactancia materna o a través de la lactancia materna. Incluso me gusta más utilizar el término amamantamiento o amamantar porque lactancia lo podemos ver como simplemente un método para dar leche, para nutrir con leche y cuando hablamos de amamantar incluye toda esa parte emocional y afectiva. Entonces, realmente amamantar no es un método de alimentación, sino un estilo de crianza, ¿sí? Como a través de ese contacto tan especial que se da entre madre e hijo en ese momento en que se está alimentando, no solo su cuerpo, sino todo su ser emocional, su parte psíquica, su parte espiritual. Por eso es un momento único y completo que, por supuesto, hay otras maneras de brindar todo ese amor al bebé, pero digamos que está la manera natural y perfecta por excelencia de conexión. Entonces, es eso, no es un método de alimentación, sino un estilo de crianza. Que podría ser la gran diferencia, aunque parezcan sinónimos, lactancia materna es un método de alimentación y el amamantamiento es un estilo de crianza. Sí, exactamente. Y hace referencia a esa parte específicamente afectiva y emocional, porque una de las cosas que garantiza el amamantamiento es la presencia de la madre por lo general. Aunque puede haber lactancia diferida cuando la mamá tiene que salir a trabajar, pero como decía alguna mamá, cuando le dejo mi leche es como dejarle parte mía ahí al bebé. Sigue manteniéndose esa conexión, porque justo cuando la mamá regresa, el bebé lo está esperando ansiosa para volverse a conectar. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente desde lo fisiológico? Porque si uno habla muy románticamente aquí, uno le da amor, le da ese apego, pero ¿qué realmente es lo que pasa cuando hay esa conexión y ese amamantamiento? O sea, hay un proceso químico en el cuerpo, fisiológico, se liberan algunas sustancias que generan, no sé, activan ciertas partes del cerebro que generan mayor vínculo, mayor conexión. Es un proceso muy complejo, que no solo es físico y fisiológico, sino a todo nivel, porque hay que entender que el bebé está viviendo como una etapa de esterogestación. Realmente los seres humanos o los mamíferos humanos nacemos prematuros, porque muchos de nuestros sistemas están muy inmaduros cuando nacemos. Entonces, eso hace que el bebé sea completamente dependiente de su madre o de un adulto para sobrevivir. Y esa dependencia hace que casi que el campo energético o emocional de la madre sea como parte de él. Bebé y mamá comparten ese espacio emocional donde él no se siente completo si no está como en contacto con ella. Cuando el bebé se amamanta, hay que tener en cuenta que fluyen hormonas a través de la leche y especialmente la oxitocina, que se ha llamado la hormona del amor. Incluso Michel Odan, que es uno de los autores que más ha investigado sobre la oxitocina, dice que más o menos al quinto día de la lactancia es el máximo pico de oxitocina. Y que literalmente el bebé se vuelve adicto a eso. Por eso quiere estar todo el día ahí pegadito, porque la oxitocina produce mucho placer, produce bienestar, produce relajación. Entonces, esa placidez con que mama un bebé cuando ya se ha instalado la lactancia es en parte por el flujo de la oxitocina, que también circula por el cuerpo de la madre y produce en ella bienestar y felicidad. ¿Esa hormona del amor no es liberada cuando uno está hetero con todo el amor? Claro, en todo momento afectivo está presente la oxitocina, pero cuando uno amamanta los picos de oxitocina son mucho más elevados. ¿Aún con esa chupita plástica, como decía Cristina? Aún con la chupita plástica e incluso sin amamantar. Si la mamá da con el mismo amor el biberón, digámoslo así, sí fue la lección que ella hizo. Lo importante es que se mantenga ese vínculo. Por eso decía yo ahora que a veces con el biberón se tiende a, digamos, a delegar ese momento, porque cualquier persona puede dar el biberón. Pero el pecho lo da es la madre. Entonces, de alguna manera se garantiza que va a haber ese contacto continuo cuando se está amamantando para que se dé toda esa interacción. Y otra cosa que se sabe muy importante con estas hormonas de la prolactina y la oxitocina es que en la madre genera una actitud más maternal. Digamos que dispara todo eso que se ha llamado el instinto maternal, que eso no es simplemente romántico, sino que eso es fisiológico y hace que la mamá esté mucho más alerta para atender las necesidades de su bebé. Y que, como nos decía ahora Diana, así sean las 3 de la mañana, que uno está rendido y quisiera seguir durmiendo, pero uno con todo el amor atiende a su bebé porque la prolactina la dispone para atender a su hijo. ¿Qué aspectos concretos, tal vez, del desarrollo cognitivo de un bebé, en todos estos estudios que promueven la lactancia materna o el amamantamiento, para que lo pongamos en términos emocionales, se propician por medio de la lactancia? Que pudieran darse de manera más eficaz, tal vez más limpia, más bonita, más notoria, más tranquila, si hay un amamantamiento. Pues lo primero es el vínculo, que se establece de una calidad óptima. No sé si han escuchado a John Bowlby, que fue como el creador de la teoría del apego, que habla sobre la importancia de establecer vínculos muy fuertes en la primera infancia. Puede ser a través de la lactancia o de otras formas, pero digamos que la lactancia lo potencializa mucho más, lo hace perfecto, por así decirlo, ese vínculo. Eso se ha demostrado con estudios y muchas investigaciones, que ese primer vínculo que se establece con ese cuidador, pues que está ahí siempre presente, atento y dando amor, va a repercutir en todo el desarrollo del ser humano, pues en su personalidad, en su estabilidad emocional. Entonces, eso es un factor determinante. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo psicomotriz y el desarrollo de su cerebro, sabemos que la leche humana como tal tiene unos componentes especiales que ayudan a la maduración del cerebro del bebé y a todo su sistema nervioso y todo lo que el niño recibe, porque pensemos, ¿qué pasa en el momento en que se está amamantando un bebé? O sea, todos sus sentidos se están estimulando en un solo momento. Está el tacto, está el olor, sienten los latidos del corazón, la voz de la madre, el rostro de la madre. Miren, la distancia que hay entre el pecho de la mamá y el rostro es la distancia en la que un bebé recién nacido mejor puede definir las formas con su visión inmadura. ¿No es solo la oxitocina la que lo envicia a uno cuando le dé al seno? El rostro de la mamá es fascinante para un bebé cuando ya empieza a mirar, a ver la calidez de la leche, el sabor, o sea, todos los sentidos están siendo estimulados en un solo acto. Es que el lugar donde están puestos los pechos es estratégico. ¿Qué tal pues que estuvieran en una pierna, no sé? La espalda y la incomodidad, si así es incómodo amamantando en la espalda. Trepe, trepe. O sea, este lugar es clave para poder abrazar, para poder contener, para poder dar calor. Por ejemplo, no sé si conocen el método madre canguro, que está demostrado que el bebé en contacto directo con la piel de la mamá o de otro cuidador es como mejor se estabiliza en todos sus sistemas, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, la temperatura. Y lo más lindo de eso fue que lo descubrieron accidentalmente. No sé si saben la historia, pero en un hospital en Bogotá, esto fue descubierto en Colombia o creado en Colombia el método, habían tantos prematuros que no habían incubadoras donde colocarlos. Entonces los médicos se metían al bebé entre la ropa para calentarlos y descubrieron que esos bebés que estaban en contacto permanente... Les iba mejor que los de la incubadora. Y en eso se basa el método canguro. Ese contacto especial no solo es bueno emocionalmente, sino fisiológicamente porque estabiliza todos los sistemas del bebé. Pues pasaba y concretamente yo aquí les he contado mucho la historia de mi mamá que cuando yo nací era jefe de enfermería de la clínica Noel y amamantaba a los niños que llegaban desnutridos. Y pues a estos niños salían mucho más fácil adelante que los niños que estaban bajo cuidados médicos y alimentados con suero, fisiológico y otras leches de fórmula que tenían que darles para que salieran adelante. Pues estos niños que mi mamá amamantaba fácilmente salían de ahí. Sí, señora. Entonces vos tenés hermanitos de leche. Hágase de cuenta, comparto bastante. Pero sí, pues tiene que ver con lo mismo. Pues a pesar de que estos niños les estaban dando todo lo médicamente posible, lo que demostraba la evidencia era otra completamente. Era mucho más fácil sacarlos de ahí con este vínculo, con esta leche, con este amor, con lo que lo hacía mi mamá tal vez. Claro, porque el niño se siente seguro, siente que hay alguien que lo está protegiendo. Es que si nos vamos a la etapa en que vivíamos en las cavernas, un bebé humano que estaba a merced de las fieras, pues no sobrevivía. Entonces la presencia de un adulto cuidador que lo está conteniendo, que le da esa seguridad, es vital para su bienestar. Que a veces ese adulto cuidador puede ser una abuela, como Socorro, que está en la línea. 268-6033, Socorro, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, contentos de escucharte. ¿Abuela de quién? Ay, abuela, de Elisa, de Nicolás, de Isabel. Perfecto, Socorro. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Mi experiencia es la siguiente. Yo también cuando tuve a mis hijos lacté, pero fue una experiencia muy estresante. En ese entonces, porque yo no producía como la leche suficiente. Entonces, el niño lloraba, los niños lloraban, y yo les tenía que complementar con leche, pues, de fórmula. A mi hija le pasó lo mismo. Entonces, yo la veía que ya se extraía, pues, la leche, y era toda juiciosa, pues, tratando de estimular a esa glándula para producir más. Y la vi también muy estresadita, pero al fin, pues, todas las dos pudimos alimentarlos más de un año y muy bien. Pero tuve una experiencia cuidando una bebé que se llama Ema. Entonces, la mamá no producía la leche suficiente, y cuando yo recibía a Ema, tenía por ahí tres meses, y se tomaba una once y media de leche. Pues, esto es en Estados Unidos que yo cuidé a Ema. Entonces, yo le dije, ay, no, en Colombia se usa, ¿qué tres meses? Tres onzas o más. Una once y media, no, yo, esa niña, pues, yo pensaba, está fea, flaca, y, pues, todas las jefes, y la mamá no quiere darle fórmula. Entonces, ella me dijo que no, que no, que lo que ella produjera era suficiente, le había dicho la, 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 ¿cómo se llama? La pediatra. Entonces, pues, yo, yo, yo dije, pues, entonces, creamos, y les cuento que Ema no se alcanzó a tomar nunca más de cinco onzas. Pues, se volvió la niña más bella, no, la mamá tenía mucho temor con la obesidad, pues, que es tan común allá en Estados Unidos. Pero, por otro lado, lo que la pediatra le dijo fue muy cierto, el niño le demandaba la leche que necesitaba, la niña. Entonces, la, la mamá nunca estuvo estresada, y sino que ella le daba lo que ella producía. Y la niña es súper sana, súper inteligente, yo tenía otra que se tomaba seis onzas, yo cuidaba dos al tiempo, y era gordita, gordita. Y, además, era súper ágil, hacía todo primero que, 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 eh, Abba e Iba. Todo, y siendo que Iba era mayor. Entonces, yo decía, mire las ventajas, esta niña está pidiendo lo que necesita, no se le está dando de más. Entonces, el mensaje es para las mamás que no produzcan la leche, así que uno, que dicen que uno bota leche, y que los niños quedan chorreando, y todas esas cosas. Que estén tranquilas. Que lo más importante es eso que ustedes están diciendo ahí, el contacto. Y fuera de eso, el hecho de que la leche tiene todos los nutrientes, todas las defensas, lo mejor que se le puede dar al bebé. Socorro, muchas gracias, qué historia más bonita, qué mensaje tan contundente, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando hoy. Hay como alrededor de los tres meses, más o menos, que ocurre la famosa crisis de lactancia, que uno siente, de verdad, que ellos necesitan más de lo que tenemos, y la respuesta siempre es esa. Ustedes van a producir lo que el bebé necesita, punto. Así es, esto es una fábrica que produce a demanda, entre más se le pida, más produce, así de sencillo. Pero Eugenia, el tema que toca, socorre para importante el tema del estrés, esa alimentación emocional, cuando hay estrés en esa mamá lactante, también se traslada al bebé. O la leche es lo suficientemente poderosa para contrarrestar eso de alguna manera. La misma oxitocina que la madre libera la ayuda a estar más tranquila, porque si bien ella se siente con una gran responsabilidad amamantando, el hecho de lograrla le permite sentirse más segura, más feliz, más gratificada, digamos, porque todo ese esfuerzo se está viendo en el bienestar del bebé. Por supuesto que amamantar es entregarse totalmente a ese ser, porque es física y emocionalmente que uno se entrega, pero a la vez uno recibe mucho de esa entrega. O sea, es una relación simbiótica en que ambos se nutren. ¿Qué es lo que hace que el seno logre atraer al bebé? ¿Hay algún olor, alguna textura, algo que hace que al bebé realmente le provoque? Sí, incluso se sabe que cuando un bebé recién nace, se coloca piel a piel sobre el pecho de la mamá y él solito lo va a buscar. Cuando hay gotas de calostro, ese olor que instintivamente llama al bebé y él va hacia las gotas. Entonces, incluso se ha explicado que el hecho de que la areola se ponga más oscura durante la gestación es para que el bebé la pueda visualizar mejor, porque la visión inmadura del bebé solo puede visualizar bien altos contrastes y cosas circulares. Entonces, la naturaleza es perfecta, hace que la areola sea oscura, que sea redonda y que el olor del calostro active al bebé para que instintivamente lo busque. Uno de los reflejos que más tiene desarrollado un bebé cuando nace es el olfato. Entonces, el bebé básicamente sabe quién lo está cargando, es por el olfato. Él siente el olor de la piel de la mamá y por eso, y de su ropa, pues de todo lo de la madre. Una de las cosas que las mamás hacen cuando se van a trabajar es dejarle una prenda de la mamá al bebé para que el bebé sienta el olor y sienta de alguna manera su presencia. Entonces, el olfato juega un papel muy importante. Se dice que la lactancia provee un ambiente facilitador para la riqueza psicológica de un bebé, y lo encuentra uno muy frecuentemente cuando comienza a leer sobre el tema. ¿Eso qué significa? ¿Qué es eso de riqueza psicológica a través del amamantamiento? Claro, porque el niño a través de la lactancia satisface muchas de sus necesidades emocionales. El niño necesita ser sostenido, es una necesidad del desarrollo del bebé, él necesita succionar. El niño está en la etapa oral donde toda la fuente de conocimiento del mundo y del placer es a través de la boca. Entonces, el niño satisface la necesidad de succión, satisface la necesidad de contacto y de calor, que es una necesidad emocional, no solo física. O sea, el calor no es simplemente para calentarse, sino porque esto es afectivo, es sentirse seguro, es sentirse como que va a sobrevivir en este mundo, que se le está garantizando que esas necesidades básicas están siendo satisfechas. Sentirse acunado, es una necesidad emocional del bebé. Experimentar contacto, es una necesidad emocional del desarrollo del bebé. El balanceo. Muchas mamás temen, como dicen, entre comillas, resaviar al bebé por cargarlo mucho o mecerlo, pero es una necesidad del desarrollo del niño, no solo emocional, sino biológica. El hecho de que un bebé esté en un ambiente líquido durante nueve meses y cada que la mamá camina se mece, eso está diseñado perfectamente por la naturaleza para que así sea su desarrollo. Entonces, cuando el niño nace necesita eso, necesita abrazos, calor, contención. Todas sus necesidades emocionales están siendo satisfechas de la mejor manera en el momento en que se mamanta. Eso es maravilloso para el bebé. ¿Qué pasa con la mamá? En esa descarga emocional, en esa explosión de tantas emociones que está recibiendo con su bebé, esa exigencia. Diana lo decía al principio, yo recuerdo esas tres de la mañana y lo hice con mucha alegría, muy bonito, pero a nosotros les pasa lo mismo. Pero además, y yo hago de vida real ahí, que a mí me parece que la lactancia es una ayuda gigante para lo que yo siempre cuento acá, cuando nació Jacob, mi primer hijo, y me lo entregaron, yo tenía demasiadas expectativas con ese momento y para mí fue recibir como alguien extraño, o sea, aún no te conozco, pero el empezarlo a lactar fue como ahorrarme millones de años luz en conocer a una persona nueva, y me ayudó mucho en eso, porque yo, claro, las expectativas son gigantes con ese momento, habrá muchas mamás que de una, ese momento lo recuerden como un gran amor, pero para mí fue extraño, yo, ¿quién es? Si no lo conozco, no lo conozco. Y eso que pudiste hacerlo de una, Diana nos contaba dos días después. Exacto, yo no lo conozco, o sea, necesito empezarlo a conocer para poder que ese amor empiece a crecer y a crecer, y eso creo que ayuda un montón. Muchísimo, de hecho, no sé si a todas les pasaba, pero yo recuerdo con mis tres hijos que yo me podía quedar mirándolo las 24 horas sin parar, como conociéndolo, ¿quién es este ser que llegó que no conozco? Y uno necesita como reconocerlo, entonces la lactancia permite ese reconocimiento mutuo, tanto del bebé como con la mamá, como la mamá con el bebé. Los principales etólogos que han investigado sobre el apego y esa impronta, que no solo es entre los seres humanos, sino entre todos los mamíferos y en general los animales, hablan de que hay una etapa crítica para establecer ese vínculo, que entre los demás mamíferos que no son racionales, si no se da, abandonan la cría y la dejan morir. Nosotros, pues, por suerte razonamos y nos dicen, ese es su bebé y si haya estado separado unos días, pues terminamos amándolo. Sí, pero sería mucho más fácil si permitimos que haya ese encuentro único y en ese abrazo perfecto, pues desde el primer momento para facilitar ese reconocimiento mutuo y que la mamá se enamore de su bebé, porque uno literalmente se enamora de ellos. Así, pues, eso empieza a crecer, ese amor empieza a crecer como, que yo no sé, a un nivel de matemáticas que yo no alcanzo a dimensionar, es demasiado grande, pero ese primer encuentro yo recuerdo para mí fue, y muchas temen hablar de eso, porque como hemos idealizado tanto ese primer momento, nos sentíamos culpables de no sentir esa conexión inmediata con ese bebé en ese momento, recién nacido, un parto, no sé qué, pero yo sí entré como en shock y yo, Dios, ¿quién es? Sé que lo tengo que querer, pero ¿quién es? No te conozco. Además que nos han idealizado el bebé perfecto del libro, hermoso, rosadito, limpiecito, y cuando un bebé nace, pues tiene una apariencia muy poco agradable, digámoslo así, entre comillas, viene moradito, untado el bebé. Son muy feitos, la verdad, sí. Sí, están hinchados, pues lindos no son. Lindos, lindos, lindos no son. Igualito el papá, pero para uno es el bebé más hermoso del mundo, porque es su hijo. Total, total. Vamos a ir a una pausa, todavía nos queda tema que hablar con Eugenia, vamos a irnos con la frase al corte y ya volvemos en Paso a Paso. Una frase que nos cuenta lo siguiente, la lactancia materna es un factor de éxito en la primera relación amorosa, básica para el desarrollo emocional de todo ser humano. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Elena y Julieta están muy de Feria de Flores en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Hablamos, 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 no sé si eso era falta de leche materna, hablamos de esa, hablamos de esa, o exceso, no, no sé, no, yo creo que puede ser, no, bueno, lo importante es que el tema de esta conexión, esa alimentación emocional, pues a veces muchos creen que es una cuestión de seis meses, un año, dos años hasta que se deja de lactar, esto es algo genio que queda para toda la vida. Porque además cuando uno habla de la lactancia como método de alimentación, siempre hablamos de los beneficios a corto y a largo plazo, ¿qué pasa en el aspecto emocional? ¿También funciona de la misma manera? Claro. ¿Son beneficios por allá? ¿Años luz? Es una inversión para toda la vida definitivamente, porque un niño que en sus primeros años de vida recibió la satisfacción de todas sus necesidades básicas, físicas y emocionales, pues digamos que tiene las mejores bases para que en la etapa adulta sea un gran ser humano. De hecho se sabe y se han hecho investigaciones con la adolescencia de los niños, como es de diferente un niño que ha sido amamantado a uno o que no recibió pues ese vínculo y ese afecto tan especial en esa etapa, lo viven de una manera mucho más difícil, más conflictiva, más problemática, digámoslo así. Usted es día real, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, justo en estos días hablando con mi hijo, con uno de mis hijos, me decía que... ¿Qué tiene? Que tiene como 35 años. ¿Cómo? ¿Como 35 años? Estaba pensando como son tres, acordándome de la edad de él, me comentaba que él tenía varias compañeras en la universidad, en la etapa universitaria en que lo cogieron a él casi como psicólogo, porque le contaban todos sus problemas emocionales, se sentían deprimidas, no tenían ganas de vivir, tenían una regular relación con su mamá y que él pensaba, pero ¿qué hace que yo no sienta eso que ellas sienten? Y que se puso a pensar y me dijo, mami, ¿sabes qué creo yo? Es que yo tuve una infancia muy feliz. Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta que esto es a largo plazo. Esto no es solo para el niño, sino cómo va a incidir en el ser adulto esto que se sembró, en el cual uno invirtió todo lo máximo que podía, pero que va a florecer en un futuro. Eso es poderoso. Eso es poderoso. ¿Usted quería una pregunta muy pensada y se la voy a ceder? Te vi con ganas de preguntarle, no, es que yo quería preguntarle a Eugenia también, a nosotros como pareja de esa mujer en ese momento de la lactancia, ¿qué nos toca, qué sobradito nos queda? Porque hay una transformación hormonal, emocional. Además emocionalmente, también para ellos eso que implica o cómo los afecta. Yo recuerdo mucho mi esposo que me decía, yo haría mi vida por poder amamantar y no puedo. Entonces, no sé, ¿es frustración o es también a través de la madre sentirse identificados con esa conexión emocional o cómo lo vi? Claro, y no es ningún sobradito. Es muy importante de verdad el papel de la pareja en ese momento porque es el que como que cuida ese ambiente que madre y bebé necesitan para poderse enamar. Él es el protector de ese ambiente y es como esa tercera persona que llega a equilibrar esa pareja. Pues yo pienso que es fundamental su participación, es su presencia permanente allí, dando seguridad, dando protección, por ejemplo, contra los comentarios negativos externos. Me parece que ese papel es muy importante. Sí. Contra los intrusos que llegan a querer conocer al bebé desde el primer momento cuando mamá y bebé necesitan estar tranquilos y solos. Entonces, es como proteger ese ambiente, brindar esa seguridad, brindar ese apoyo y participar activamente. Yo recuerdo que en momentos en que yo me sentía muy cansada y muy agotada y llegaba mi esposo y me relevaba con los brazos, para mí era la mejor ayuda porque el bebé se sentía feliz también abrazado por él. O sea, no solo el vínculo se establece con la mamá, sino también con el padre. Es tanto el poder que es contagioso, llega hasta uno. Exacto. Y muchos papás a veces erróneamente dicen, pero es que si yo pudiera alimentarlo o darle tetero, yo podría colaborar, como si la única función del padre fuera esa. Cuando su presencia ahí es vital y sabemos que el bebé muchas veces se tranquiliza solo en contacto con el cuerpo del papá. O sea, es como otra energía diferente que llega a equilibrar a veces también esa relación tan cerrada entre mamá y bebé que necesita como oxigenarse un poco. Entonces el papá hace la presencia ahí y necesita, por supuesto, de todo ese acompañamiento. Algunos papás inconscientemente se sienten celosos de su hijo porque el niño acapara toda la atención de la mamá. Y lo que se debe entender es que es una etapa en la vida de pareja en que, digamos, el primer lugar lo ocupa el bebé, porque el bebé es un ser completamente vulnerable. Uno como adulto puede esperar a la atención de sus necesidades, mientras que un niño no las puede esperar. Entonces uno debe establecer muy claro esa escala como de necesidades, saber que los dos se deben volcar hacia la atención del bebé y que de alguna manera sus necesidades como pareja por unos meses van a estar en un segundo plano. Eso es real porque es una etapa vital en la vida del bebé, pero que cuando el niño crezca, pues vuelven como a recuperar su espacio de pareja. ¿Qué tanto la lactancia, leí algo yo, puede de manera inconsciente volver a la madre a esos momentos de la infancia? Claro, totalmente. De hecho, cuando uno está amamantando, de alguna manera vuelve a ser un bebé, pues a revivir toda su etapa de su propia relación con su madre y de la manera como la haya vivido positivo o negativamente, pues de alguna manera puede interferir, pero a la vez es como una oportunidad para que ella sane si ha habido algo que no fue como idealmente debería ser. Evo, pues muchísimas gracias. Es un tema muy bonito que definitivamente mueve muchas fibras, muchos sentimientos y creo que motiva a muchas mujeres a hacerlo, más allá de por los beneficios mismos de la leche, por todo este tema emocional. Muchísimas gracias. Voy a invitar rápidamente, porque nos quedan muy pocos minutos de programa, a una persona que ustedes pues quieren bastante, siguen bastante, le creen bastante y que tiene algo muy interesante para contarnos. De una vez, démosle la bienvenida a... Ah, yo voy a decir simplemente la nube, para que la conoce como la nube, si saben quién es la nube. Que entre el aguacero. No, dejo, déjeme para mío que usted es más famoso que la mamá. A vivir muy cargada hoy, ¿cómo estás? Muy cargada. Hoy trajo a Lolo, Ana está aquí en Medellín por algo muy específico y vamos al grado que alcancemos a contar. Un libro para ti. A ver, aquí Ana María Medina, si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. Ya los habíamos tenido acá con Andrés en modo obra de teatro, ya estamos en modo libro entonces. Sí, no es lo mismo, pero tiene unas historias ahí muy divertidas. Hay gente que me ha escrito que llora y ríe, entonces siento que es un diccionario muy chévere para todas, como para relajarnos. ¿Es eso? ¿Un diccionario? Es un diccionario de la maternidad. Obviamente, pues, ustedes saben que no, en serio. Lo abrí uno de los que no puedo leer, pero va a buscar otro, va a buscar otro. Yo tengo que abrirlo. Moni, te traje dos para dos televidentes. Listo, la semana entrante los anunciamos porque hoy ya saben que tienen que enviarnos las grandes citas al correo para estar en el taller de neuroeducación. Y estilo de aprendizaje, la próxima semana les cuento cómo, pero básicamente una invitación para mañana. Sí, mañana voy a estar en la librería nacional de Oviedo, firmando libros y conociéndolas y contestando todo lo que me quieran preguntar. Me gusta esa definición para que tengan una idea de cuál es el tono del libro. Hambriento, comportamiento de tu hijo en casas ajenas que le hace creer al mundo que en tu casa se cocina muy mal o que están en la quiebra. A propósito de la lactancia hoy. Ana, ¿esto salió por qué? Pues, ¿por qué dijimos escribamos un libro? No, pues realmente esto lleva como cuatro años en mi computador. Ha sido como un novio que uno ama unos meses y después no lo quiere ver, lo abandoné, después volví. Realmente más o menos desde que yo empecé con el blog tenía la idea, mi amor, vas a descansar a esa monía puta pelota. A ti. Creo que tener a Lolo en mi vida sí me cambió el significado de la vida y lo he repetido muchas veces y de paso el significado de todas las palabras. Ya no es el mismo significado que alguna vez aprendimos en el colegio de las cosas, sino ya todo tiene otra trascendencia. Entonces, este es mi intento por redefinir algunas de ellas y de paso por divertirlas y quitarles el pez y darles un respiro a todas las mamás. Eso iba a decir yo, que de paso este libro ha de ser bien liberador para muchas porque pocas logramos un estado así como el que ha logrado La Nube en compañía de su familia, que es dura, es difícil, mejor riámonos. Entonces, pues así la pasamos más divertido. Y aprender a burlarse de uno mismo yo creo que es la clave, la felicidad para todo. Cambia el significado de muchas cosas, como por ejemplo el de la faja. Faja, aprieta panza, fofa, posparto que inocentemente creemos que nadie nota que la llevamos puesta debajo de la ropa. Ahí está. Muy bien, este y otros significados en este libro de Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. Quedan dos libros en paso a paso, los entregaremos la próxima semana. Pero si quieren conocer a La Nube, a Lolo y a el que le queda bien fácil ser el papá. Que por ahí está, pues los esperan mañana en Oviedo a las... Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde en la librería nacional. Allá va a estar toda la familia firmando los libros para que los conozcan, se tomen fotos, arroba La Nube para quienes quieran seguirlos, además que son bien divertidos y se burlan de este cuarto de la maternidad como deberíamos hacer todos. En el buen sentido de la palabra a Eugenia de nuevo, muchísimas gracias. Y seguimos conectados emocionalmente con este programa que todos los días lo hacemos a las dos. Chao, chao.